Plebes MX Una noche de verano, la tierra de Dólar fue, todo Chicago vio Déjeme explicarles que, cuando el señor Al Capone, de las dudas se adueñó A su banda la llamó, con la fuerza del señor, mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, hermosa guerra tan atroz, gloria y paz Mi madre oí llorar, la noche que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi Allá para don Gabriel Romero y la señora Elba en el planta Hasta la Tinaga, Querétaro, para la familia Martínez Maqueda Ahora compa zorri El sonar de las calles fue, el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel, hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó, entre la gente corre En las calles se murió, en las calles se murieron Policías más recién, mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, hermosa guerra tan atroz, gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi Para las delicias de la Huasteca Potosina Con Pael Luis Hernández El sonar de las calles fue, el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel, hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó, entre la gente corre En las calles se murió, en las calles se murió Policías más recién, mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, hermosa guerra tan atroz, gloria y paz Mi madre oí llorar Mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi Mi madre oí llorar 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 Música Música